Y le damos la bienvenida al doctor Douglas Escobar de Hortocenter. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo está? Un tema interesantísimo que yo sé que le concierne a muchos padres de familia. Y es que muchas veces decimos que nuestros hijos rechinan los dientes. ¿Qué se llama eso? Pues bruxismo infantil. También se dan adultos. Pero muchas veces pensamos que es un problema, doctor. Y usted me estaba comentando que no. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar ahora acerca del bruxismo infantil. Gracias a una compañera, amiga, Sarita. Le mando muchos saludos allá en Senzuntepec. Ella me hablaba bien preocupada y me dijo, doctor Escobar, mi niña está rechinando los dientes y estoy bien preocupada, estoy afligida porque yo creo que son parásitos. Y la había llevado a donde el médico y le había mencionado que probablemente eran parásitos. Entonces, de eso vamos a platicar ahora. Yo les comentaba, vamos a empezar a ver algunas imágenes acerca del bruxismo infantil. El bruxismo infantil está, muchas veces lo asocian los pacientes o los padres de familia a parásitos, al estrés del niño, pero realmente es algo fisiológico, es algo normal y algo necesario. Nuestro equipo de trabajo, aquí se los estoy presentando, además de ortodoncistas, tenemos ortopedistas funcionales, ortopedistas maxilofaciales y odontopediatras que trabajan con nosotros. Entonces, nosotros vemos este problema de una manera compleja o trabajo en equipo. Aquí en esta imagen quiero informarles que cuando embriológicamente es la imagen de la izquierda, la C que dice ahí, es a las tres semanas y la D es a los tres meses. Van a ver ustedes que la mandíbula, la posición de la mandíbula es una posición que cuando nacemos la mandíbula siempre está hacia atrás. A eso nosotros le llamamos retronatismo mandibular. Todos los niños nacen con la mandíbula corta. Esto es incluso para el mismo momento del nacimiento que el niño pueda nacer, la mandíbula tiene que estar hacia atrás. En la siguiente imagen van a observar ustedes que la mandíbula tiene una forma horizontal casi en donde dice lactante. Cuando el niño nace, la mandíbula está en una posición, el cóndulo de la mandíbula, es decir, la parte superior que se une al cráneo, está casi recta, casi horizontal. Entonces, de este movimiento, el niño para poder hacer su lactancia, para poder comer, para poder tragar, el movimiento es de vaivén, es decir, hacia adelante, hacia adelante y hacia atrás, para poder hacer la succión. Cuando el niño tiene la posición de los dientes de leche en dentición de sidua, todo el movimiento... ¿De sidua qué es? De sidua es de leche. Los dientes de leche en la dentición de sidua. Todo el movimiento es horizontal, es hacia adelante o a los lados. Es decir, el niño que no rechina, el niño que no rechina es un niño que sí tiene problemas. Ah, ok, o sea que es normal dentro del desarrollo del niño. Es normal y necesario para que cambie de una posición horizontal la mandíbula en su desarrollo a una posición vertical. Si ustedes ven, en la de en medio, imagen en medio, es de dentición mixta, la mandíbula se va formando porque al erupcionar las piezas, los incisivos superiores e inferiores, los cuatro dientitos, en ese momento ya tiene que cambiar el posicionamiento o el funcionamiento lateralizado. ¿Hasta qué etapa es normal que los niños... Hasta la edad de los... hasta que le erupcionan los incisivos superiores e inferiores, más o menos a los seis, siete años. Eso significa que en este primer caso que les muestro, este niño tiene una mordida profunda y las relaciones posteriores de los colmillos y las molares no están bien. Se le colocan unas cosas que se llaman pistas planas, son unos cobertores de acrílico posteriores y vean cómo el niño logró tener ese rechinamiento normal. Porque en la imagen superior, él no estaba bruxando. Usted preocúpese si el niño no le bruxa, si el niño no desgasta los dientes, porque ya en la última imagen inferior, ustedes ven que los incisivos están casi desechos, están casi a la mitad. Porque antes de erupcionar las piezas permanentes, los cuatro incisivos superiores e inferiores, el niño ya tiene que estar casi topando los dientitos de arriba con los de abajo. Al inicio, hacia atrás, pero ya a esa edad, más o menos a los seis años, los dientes de arriba y de abajo tienen que estar casi al mismo nivel. En este caso, el niño en los dientes de leche tiene la mordida al revés, a eso se le va mordida cruzada. Le ponemos pistas planas o ya le colocamos aparatos de quitar y poner en dentición decidua. Y vean cómo cambia la oclusión al revés, que la tenía en la imagen superior, a una oclusión ya adecuada en la inferior. ¿Esto es después de los seis años? ¿Este tratamiento que estamos viendo? No, este tratamiento es antes de los seis años. Antes de los seis años. Y este es el resultado a los más o menos siete años que ya está el cambio de los dientes deciduos por los dientes permanentes. ¿Qué pasa si un niño después de los seis años, tipo 10, 12 años, está bruxando en las noches, que es generalmente donde se identifica? Eso es lo que platicábamos, Estefanía, que idealmente el niño debe de bruxar, pero si ya está en dentición permanente o en dentición mixta, ya no puede bruxar. Es decir, un paciente de 12 años que está haciendo desgaste de sus dientes nocturnos, porque el desgaste puede ser en la mañana o en el día o en la noche. Entonces, cuando ya hay un desgaste, eso ya es patológico. Ahí sí ya me preocuparía. ¿Cuál es el tratamiento a seguir? El tratamiento a seguir en estos pacientes, como lo vimos en dentición de cigua, son dientes, colocarle pistas, colocarle aparatos para que bruxen. Si tenemos un niño que está bruxando, absolutamente no hay ningún problema y no tiene por qué preocuparse. Y del bruxismo en adultos lo podemos ver en otra ocasión. En otra ocasión. Pero en esta ocasión, bruxismo infantil. Así es que si un niño no le bruxa, ahí sí preocupe. Ahí se preocupe. Y si su niño está bruxando después de los seis años, comuníquese con OrtoCenter al teléfono que aparece en pantalla, 2235 6786. Gracias, doctor Douglas Escobar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Feliz semana. Nosotros vamos a continuar con más. Vamos a ir a una pausa. No se despegue. Ya regresamos. No se despegue. No se despegue.